Es una fiesta de colores de espectáculo Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver cómo te vas Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente Porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar Y hasta el final yo te hice caso Fui un perro con un lazo Pero hoy todo cambiará y seré una estrella Y cierro el antro y subo al coche Prendo radio y en la noche suena topena de Rafaela Vuela, sonreina el disco, vuela, dame un mortisco Me dice, que dices, vuela Y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero Torero, vuela, sonreina el disco, vuela, dame un mortisco Me dice, que dices, vuela Y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero Ok, 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 es complicado entender lo que ha pasado Me dice, sombra en la alfombra, su recuerdo grande y claro Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo Me ha quedado a no nadado al verla bajar del auto Vuela, sonreina el disco, vuela, dame un mordisco Me dice, que dices, vuela, y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero, torero Vuela, sonreina el disco, dame un mordisco Me dice, que dices, vuela, y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero, torero Vuela, sonreina el disco, vuela, y en un momento vuela, y en un momento vuela, le grita el viento Suena hasta que una rafadera Suena hasta que una rafadera ¿Dónde vas? Tú eres, validecente, algunas noches te sorprenden entre la gente Y cuando y cuando te vas, magnifica, como una estrella que se apaga de repente Y ahora que va siempre a la moda, nunca nada te sienta mal Tanta brujería entre sombras, ¿para qué? No tienes corazón No tienes corazón Satánica ¿De dónde habrás sacado tu poder? Me quiero retener Alquímica Alquímica Si no vas a quedarte, suéltame ¿Dónde vas? Era evidente Era evidente Hay en tu risa caracolas y serpientes Y tu salida genial Dramática Cuando los planes no te salen como quieres Y ahora que tu piel es de seda Tu mirada puro metal Algo de tus labios se queda a la mitad No tienes corazón No tienes corazón Satánica ¿De dónde habrás sacado tu poder? Me quieres retener No hay química Si no vas a quedarte, suéltame Aceite esencial, lenguas de rana Bailarás desnuda en una hoguera extraña Muñeco, buru, piel de manzana Y algo más que me atrapó Me atrapó No tienes corazón Satánica ¿De dónde habrás sacado tu poder? Me quieres retener No hay química Si no vas a quedarte, suéltame No tienes corazón Alma de plástico Nos atraemos trágicos Los dos Me quieres retener Alma de plástico Nos atraemos trágicos Los dos Los dos Los dos Los dos Nos cubes retener Mi corazón Es grande Tú mít oppression El alma de plástico, nos atraemos trágicos los dos El alma de plástico, nos atraemos trágicos los dos El alma de plástico, nos atraemos trágicos los dos El alma de plástico, nos atraemos trágicos los dos El alma de plástico, nos atraemos trágicos los dos Van perdiendo los modales, duermen juntas en cualquier hotel Y ahora van a bailar, a una fiesta privada Y a Biel y Canaví, un party playa La calor de la piscina sube la serotonina Pasada de figuras, sube la temperatura Lutan por los festivales, van perdiendo los modales Dormen juntas en cualquier hotel Si tú supieras las veces que soñé Que una casualidad nos venía a buscar Cuando la noche ya no da para más Una estrella fugaz en la oscuridad No lo esperaba, bailaban de forma tan rara Las dos en la pista clavadas, mirándose Mira a esas chicas pasándolo bien Comparten un rato en el metro Repasan juntas el verano aquel Valle en la playa de los muertos Recuerdos de estampado tropical Mientras se duerme en la piscina Cuando termine te paso a buscar Con mi pelicano a una isla Parcalón en la piscina Parcalón en la piscina Sube la serotonina Pasada de figuras, sube la temperatura Ruta por los festivales, van perdiendo los modales Duermen juntas en cualquier hotel Y ahora van a bailar A una fiesta privada A una fiesta privada A una fiesta privada Carlos, ¿cómo pasó? Estaba a punto de irme a dormir Pero sonó mi teléfono Salí de la cama, lo pusé en el tímpano Cogí mi pelicano Con él volé al lugar que me dijo Se oía un atajo Estaban tocando los barri fijos Lo escuché desde abajo ¡Suscríbete! 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 ¿Tú crees que me llamas si no lo vas a hacer? Si no te importa nada, si no te viene bien ¿Tú crees que estoy en llamas y yo no puedo arder? Si no fueras tan rara, ¿qué es lo que hiciste ayer? ¿Por qué? Anoche preguntaste por mí Si tú y yo no me puedes ni ver Y sabes que yo estaba en la playa ¿Por qué? Anoche preguntaste por mí Si tú y yo no me puedes ni ver Y sabes que yo estaba en la playa Bajadas por la rambla con algo de beber Cuando estás preocupada, ¿quién te va a recoger? Si nadie te soplaba la arena de la piel No esperes que lo haga, ¿quién va detrás de quién? Porque anoche preguntaste por mí Si tú y yo no me puedes ni ver Y sabes que yo estaba en la playa ¿Por qué? Anoche preguntaste por mí Si tú y yo no me puedes ni ver Y sabes que yo estaba en la playa No me importa nada si es que quedas o vas Pero no me apartas más la mirada Si no tienes claro lo que puede pasar Mejor no digas nada Mejor no digas nada Me has esquivado cien veces Y me seguías después A ver si algún día creces Y te refieres también Me has esquivado cien veces Y me seguías después Y me seguías después A ver si algún día creces ¿Por qué? Anoche preguntaste por mí Si tú y yo no me puedes ni ver Y sabes que yo estaba en la playa No me importa nada si es que vienes o vas Pero no me apartas más la mirada Si no tienes claro lo que puede pasar Mejor no digas nada Mejor no digas nada No me importa nada Lo que vienes a buscar Y cuando apartas la mirada Hacen muy bien de lo que vas No me importa nada Lo que vienes a buscar Y cuando apartas la mirada Hacen muy bien de lo que vas Busca sentir algo nuevo El temor de llegar más allá Suenan tambores de fuego y deseo En el asiento de atrás ¿Quieres jugar? Dijo al pasar Acércate un poco más Suenan tambores, fuego y deseo En el asalto final Como fantasmas De madrugada No sabes dónde vas Viviendo más y más Como fantasmas Por la mañana Desaparecerás Siempre has seguido este juego Sientes que hay algo especial Sigues mi paso en caminos secretos No mires nunca un segundo hacia atrás Sin preguntar qué va a pasar Siempre has sabido esperar Suenan tambores, fuego y deseo Sola detrás del cristal Como fantasmas Como fantasmas De madrugada No sabes dónde vas Viviendo más y más Como fantasmas Por la mañana Desaparecerás Viviendo más y más Como fantasmas De madrugada No sabes dónde vas Viviendo más y más Viviendo más y más Como fantasmas Por la mañana Desaparecerás En la noche de fuego Su mirada de hielo Se fundió entre mis dedos Y su sombra en el suelo Sobre mí Piedot Sobre mí Como fantasmas de madrugada, no sabes dónde vas, pillando más y más Como fantasmas, por la mañana, no se aparecerás Como fantasmas de madrugada, no sabes dónde vas, pillando más y más Como fantasmas, por la mañana, no se aparecerás Como fantasmas, por la mañana, no te aparecerás Este es mi mejor momento Dices que no tengo valores ni moral Que mi palabra reina en la mediocridad Que vivo en la mentira Más cruel y más vulgar Que no me importa nada y nada me va a hacer cambiar Soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Que exceso, que exceso, que exceso es Soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Que exceso, que exceso, que exceso es Puede que no tenga ninguna solución Y no voy a buscarla simplemente porque no soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Que exceso, que exceso, que exceso es Soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Que exceso, que exceso, que exceso es No he cambiado nada y cada vez que doy la campanada Más me llamas, más me llamas Y aunque digas frena un tiempo Hago siempre lo que siento Este es mi mejor momento Este es mi mejor momento Soy lo que ves Y luego Momento Este es mi mejor momento Es que exceso, que exceso, que exceso es Soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Que exceso, que exceso, que exceso es Soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Que exceso, que exceso, que exceso es Soy lo que ves Y luego me sigues siempre con el mal camino y crees De nuevo todo lo que te cuentan pero es al revés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo honraré tu memoria contando historias que te escuche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.